Buenas tardes, otro día más estamos aquí, hoy el programa sé que os va a gustar porque tengo a un buen amigo, yo lo considero un amigo, que hemos tenido muchas aventuras juntos, estoy con Omar Marsilla, que primero lo conocí como educador ambiental, pero el tío ha crecido mucho y ahora está incluso como asesor de agricultura ecológica y bueno, nos va a contar un poquito toda la serie de proyectos que tiene, que no son pocos. Buenas tardes Omar. Hola Miguel, buenas tardes y nada, primero muchas gracias por invitarme y nada, sí, yo también te considero un amigo entre educación ambiental y otros proyectos, siempre queda la amistad y nada, bueno, la verdad es que cuando me llamaste para realizar el programa, la entrevista, yo dije, bueno, que le puedo yo contar a Miguel y a los oyentes de todo lo que hago y creo que ya que el tema del programa es sobre todo de ecología, naturaleza, sostenibilidad, pues casualmente a día de hoy pues prácticamente todo lo que estoy trabajando ahí a nivel personal es, tiene esa temática, así que yo creo que puedo contar algunas cosas que pueden ser muy interesantes. Sí, claro, claro, lo de asesor de agricultura ecológica. Pues bueno, yo cuando me conociste, yo hacía sobre todo excursiones en la montaña, botánica, para arriba, para abajo, me encantaba mucho como el movimiento y poco a poco, pues por afición también me fui dando cuenta de que a mí me gustaba el campo, trabajar la tierra, me gustaba el tema de los alimentos, etcétera y que a la gente le gustaba y sobre todo a los nanos, a los chiquillos, una cosa que les flipaba. Y empecé a meterme en eso y bueno, después de diferentes curros, de formarme, etcétera, pues llegué casi por casualidad a un trabajo con el Ayuntamiento de Valencia el año pasado y resulta que el proyecto era mucho más de lo que yo me imaginaba, era un proyecto donde desde el Ayuntamiento, a través de una empresa para la que estoy trabajando ahora trabajamos con los colegios de la ciudad de Valencia, del municipio, que a día de hoy son entre 54 o 55, no me acuerdo y básicamente lo que se pretende es relacionar todos estos centros entre sí para que se conozcan y compartan inquietudes relacionadas con el huerto que tiene. Claro, el huerto, lo que sí que podemos saber es que a día de hoy un huerto escolar no está pensado para máxima productividad, está pensado como casi un aula de la naturaleza y claro, en cuanto los docentes, familias, alumnos y equipos directivos se juntan y empiezan a intercambiar experiencias, cómo son sus huertos, se ayudan entre sí, eso de por sí ya crea una sinergia súper bonita y un proyecto súper chulo, pero además el proyecto este lo que hace es propone también formación para estos centros a nivel de agricultura ecológica, biodiversidad, de aprovechar un poco ese huerto para cómo poder dar matemáticas, lenguaje, trabajar los idiomas, la historia, o sea, digamos que le pretendemos dar al huerto la importancia que tiene, más que haya que un rinconcito bonito y además nos sumamos porque le proponemos también un asesoramiento técnico, que esto viene un poco a cuál es mi ocupación actual, donde yo por los conocimientos que les puedo ofrecer a los centros voy allí y ellos me cuentan, pues mira Omar, no tenemos ni idea, tenemos aquí un solar, queremos hacer un huerto, no sabemos si riego por goteo, riego a manta, no sabemos si hay que plantar tomates, alcachofas, abonar, etcétera. Y normalmente cuando llego, la vista que tienen es muy nublada o a veces todo lo contrario, saben un montón y a base de visitas, de hacer informes, de programar, se hace como un diseño personalizado total para ese centro y sabiendo también si trabajan con niños de infantil, con educación secundaria, universidad, todo. Y en base a eso trabajamos durante dos años, o sea, dos cursos escolares y ahí proponemos unos objetivos que puede ser desde, pues eso, riego por goteo, hotel de insectos, un seto, aromáticas, plantaciones, un espantapájaros, semilleros, mini invernaderos y lo mejor de todo es que lo vas proponiendo y durante el curso vas viendo ese progreso, hay un feedback súper bueno con los profes, los alumnos mandan fotos, etcétera. Tenemos un grupo de Telegram, un blog y digamos que también es muy participativo, los protas son ellos sobre todo, alumnos, familias y profes. Y además de eso el ayuntamiento, pues este año, por segundo año consecutivo, está dando como un lote de suministros para todos estos centros. Es decir, que tu centro por circunstancias económicas, sociales, logísticas, no tiene para comprar plantel, abono, regaderas, herramientas para los chiquillos, para los alumnos, no pasa nada. Digamos que esta red lo que proporciona es eso. Entonces, muchas veces, yo he estado en proyectos donde tú haces un asesoramiento, pero luego el cole te dice, es que no puedo poner un riego por goteo, no tengo presupuesto o lo que sea. En cambio aquí es, te damos el asesoramiento y además te proporcionamos una base material para que lleves el proyecto a cabo. Y a veces pasa un poco con estos proyectos que son papel mojado, café para todos, ayudas un poquito pero ves que no funciona y en este caso no lo veo así. De verdad, es de las pocas veces que sí que veo que desde la administración se impulsa de verdad a los coles, se impulsa de verdad a lo que demandan y se les escucha sobre todo, es muy democrático, y a partir de ahí, a poco material que se le dé y a pocos recursos económicos que les des a los centros, ellos hacen maravillas. Viene el abuelo a ayudar a plantar... Eso te iba a decir porque si coges a un profe que se alegó en la materia, poco puede hacer. O sea que normalmente ellos, los profes reciben algún asesoramiento. Normalmente, si nosotros intentamos hacer uno personal, cogemos a algún responsable o coordinador del huerto y en base a eso, pues esa persona es la que está conmigo en contacto. Y yo pues le voy mandando todo. A veces se animan todos, sacan tiempo y los que pueden vienen y lo ven. A veces hay unos que están solos ante el peligro. Dicen, mira, soy el único, soy el de biología o el de cites naturales y el de tecnología se pasa aquí alguna vez a ver el riego, pero estoy aquí, vamos, que no viene nadie. Entonces, a veces doy más consejos. A veces digo, madre mía, parezco un coach, ¿sabes? Voy allí y digo, no, tú lo que tienes que hacer es venir con tus alumnos, arrastrar a los otros, plantar flores, que hayan insectos, hacer compost para que hayan lombrices, que salgan tomates chulos. Eso tú lo que tienes que hacer es atraer al resto porque una vez llega esa dinámica, ya vienen. Entonces, la formación que intentamos dar siempre se usa. Luego, aparte, se hacen formaciones de grupo. A los 50 y pico centros que hay, mandamos para ver si se apunta a una formación de 4 horas. Y ahí hacemos biodiversidad, hicimos el año pasado, ¿no? De cómo tener biodiversidad en el huerto, que se acerquen un poco los insectos, los pájaros, que, digamos, tu huerto parezca más un bosque, todo eso. Y, claro, los centros encantados de la vida. Y muchas veces lo que pasa es que esto les demuestra, pues imagínate que es el típico profe motivado, ¿no? Que está más solo que la una y consigues sacarle un poquillo de... que le brille la cara al huerto. Pues el director o la directora ya lo ve y le gusta. Ah, pues mira, si tenemos este año 300 eurillos, venga, va, pon un riego por goteo, que me ha gustado. Así hacemos una foto. También les damos como una placa del ayuntamiento que pertenece a la red. Y ahí también tienen su placa, tienen su... no sé, como que luego hacemos unos encuentros uno o dos al año donde todos se juntan, los juntamos por barrios, por distritos, que se conozcan. Y lo que te decía, ¿no? De lo del abuelo, esta es muy típica, ¿no? De que viene a ayudar, pero a veces pasa que... Ay, es que no conozca a nadie. O un profe nuevo. Y de repente, pues, al estar en la red se dan cuenta que, nada, dos manzanas y otro cole que tienen rotovator y tienen herramientas. Y que conocen al que vende semillas y planteles del otro lado. Y se ponen en contacto. Entonces, por un lado está el que hace en red y eso es lo que más enriquece. Y lo suerte es que no es obligatorio. Es decir, se apunta a quien quiere. Y eso ya es como... en el concierto lo tienes todo hecho. Tu público está entregado. Si la gente viene a eso, están deseando que les ayudes. Y en cuanto les ayudas un poquito, van para arriba. Todavía no conozco ningún centro que después de ayudarles o después de haber pasado por nosotros o de estar en la red, tengan el huerto peor de lo que lo tenían. Al revés. O de nada. O de una jardinera y un descampado. O han empezado a hacer cositas. O tenían un buen huerto y además se han ido con nosotros. Incluso nosotros van con nosotros como los ruedines, ¿no? Te ponemos los ruedines en la bici, pero a los dos años te soltamos y tú ya despegas y a veces vas a ver los huertos y parece que los lleven gente profesional. Sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí que te encuentras desde mini huertecitos hasta... Porque dentro de la ciudad, bueno, ahí estaban algunos coles y no sabía que tenían su huequecito, pero otros que tenían el espacio súper reducido para todo. Sí, sí. Nos encontramos que en los 2000, cuando se hicieron sobre todo institutos, pues eso, ¿no? Hormigón a saco, todos los suelos pavimentados, etc. Antiguamente todos los centros o todos los coles tenían su zona de árboles y claro, su patio, que era un espacio un poco natural. Con el paso del tiempo, pistas de fútbol, pistas de deporte, pavimentar para evitar siempre la comodidad, ¿no? Pero justo ahora es todo lo contrario. Nos estamos encontrando que los coles, lo que piden muchos de ellos, no todos, por supuesto, es renaturalizar los espacios. Incluso se están dando ayudas económicas directas desde consellería para renaturalizar los espacios, hacerlos un poco más agradables, que haya un poco más de diversidad. Porque vas a algunos que lo único que pueden poner son macetas, maceteros, estos típicos contenedores de madera, ¿no? Huertos elevados. Huertos elevados, etc. Que claro, ¿eso qué pasa? Más dinero. Si yo ya tengo un trozo de tierra, pues al final, con ganas y pocos recursos, pues movemos la tierra y plantamos. Pero si ya tengo que comprar un contenedor, o dos, o tres, o cuatro, si ya tengo que estar continuamente comprando mangueras para no sé qué. En fin. Que eso, muchos coles lo hacen. Voy a algunos que tienen una esquinita en el mismo patio, protegida de los balonazos, con eso. Y luego voy a otros que tienen riego a manta, que tienen cequias, depende. Donde, claro, como la ciudad de Valencia es tan grande y tiene tantos municipios. Zonas de huerta o antigua de huerta. Efectivamente, te puedes ir a zonas como Benimamed, por ejemplo, que hay mucha huerta. Zonas de Benimamed que también. Otros que a lo mejor no tienen en el propio huerto mucho espacio, pero se juntan con huertos sociales o con huertos urbanos de la zona, como los de Rambleta o los de Benimamed o Benicalab. Y ellos les ceden un espacio. Y entonces, pues también lo que ves es cómo se relacionan con el barrio a través del huerto. Eso mola. Eso mola, la verdad. Y hay un rollo muy intergeneracional. Porque de repente van los chiquillos al huerto social o al huerto urbano del barrio que toque, a hacer la excursión, y se encuentran que está Pepico o Pepica, que acaban de abrir la acequia, que están sembrando patatas, que están cortando no sé qué. Y pues eso yo creo que es la mejor clase que hay. Es decir, que esas sinergias, eso que se da, solo se puede dar a través del huerto. Y por eso creemos también, y hay que reivindicar un poco, que incluso se está moviendo ya en la administración, y hay un manifiesto que reivindique el huerto como casi como una asignatura más. Igual que se le tiene a una biblioteca, por ejemplo, que tiene sus propios recursos, sus horas asignadas para los profes, que no hay que estar simplemente mendigando y rascando. Es decir, que el huerto tenga, sí o sí, esté quien esté, su presupuesto, sus personas asignadas, sus horas al mes, y unos objetivos, etc. Y con eso, pues, no sé, ya que estamos tanto con la naturaleza y que es un poco lo que toca ahora la transición ecológica, qué mejor que un colegio naturalizarlo a través del huerto. Sí, obviamente ahora es más difícil porque casi todos los comedores funcionan con catering. Pero yo esto me lo imagino antiguamente cuando la mayoría tenían su propia cocina. Y encima los niños comerse su propio, bueno, eso ya... Sí, sí, yo cuando pienso, ¿no? Ese sueño de cómo sería el círculo perfecto. Pues te imaginas a todos los alumnos, familias implicados en el huerto, cultivando, todo perfecto, ¿no? Y además que cuando llegue el momento determinado, todos comiendo alimento de temporada, local, de tu propio huerto. Hay algunos huertos que lo hacen, esquivan normativas, porque claro, ahora con catering es imposible. Es decir, el catering hay una empresa que tiene la concesión de lo que se come en ese comedor y de ahí no puedes sacarlo. Y otros que sí que tienen esa cocina, pues tienen más libertad. Y de hecho, otra cosa que está pasando, ¿no? Pues todos antiguamente tenían cocina, hubo una época donde todo el mundo quitó la cocina y hizo un catering y ahora todo lo contrario. Estamos volviendo de nuevo a quiero la cocina, quiero decidir qué es lo que se come en el menú, etc. Esto ya depende, equipo directivo y familias. Yo a veces me he encontrado, cuando hemos hecho algunas charlas con otros proyectos, como el CREA, que ibas con Lola Raigón, que trabaja, bueno, que es de SEAE, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que les da datos científicos de estudios empíricos a familias, diciéndoles las barritas que comen los chiquillos aquí, no sé qué, el valor nutricional pésimo de algunos menús, la cantidad de grasas o de falta de proteínas o los azúcares que se daban diariamente y con muy poco valor nutricional y que estaban pagando dos euros por eso, y un menú que les dice, es que por pagar 3,20, es decir, un euro con 20 más al día, tienes fruta de verdad, verdura de verdad, carne o pescado de verdad, frutos secos, etc. Y algunos aún decían, no, es que no... Y entonces la pregunta que nosotros hacíamos, ¿tú te lo comerías? Lo que tu hijo se está comiendo, o sea, tú dices, no, que el chiquillo no come en el comedor, pero tú te lo comerías. Esa comida congelada, precocinada, que han hecho a las 5 de la mañana en un obrador, no sé dónde, y la han traído en un camión refrigerado, normal que no coma. Es decir, no me gustan las lentejas, esto nos ha pasado a ti y a mí, ¿no? Es que eso no son ellos. Que de repente dicen, ay, prueba esto, y entonces te dicen, no, a mí es que no me gustan las lentejas. Y entonces la frase es, vamos a ver si es que no te gustan todas las lentejas, o te gustan estas lentejas. Entonces, probaban unas lentejas caseras, buenas, con productos, ah, pues resulta que sí que me gusta, o sí que me gusta la ensalada, o sí que me gusta el tomate. Porque si diariamente estás acostumbrado a, puede que en casa, y puede que en el comedor, a no comer lo que toca, es probable que, pues eso, yo a mí de pequeño no me gustaba el pescado. Claro, pero es que resulta que lo que no me gustaban eran las barritas de merluza de Capitán Pejanova. Pero luego, cuando fui un poco más mayor, ya, pues cuando me probé una dorada, o probé un mero, pues resulta que sí que estaba bueno. Entonces, también educar desde ahí, y el huerto puede ayudar a conocer esos productos, a conocer de dónde salen, sobre todo, que es lo que el tomate no sale de la nevera, y además se puede catar, aunque sea con los alumnos, o llevarlo de allá a un comedor, pues ideal de la muerte, la verdad. Claro, porque si no, si la finalidad no es el comedor, ¿qué suelen hacer con ellos? No lo sabes. Pues, a ver, pasa de todo. Los que están con infantil, muchas veces, como los peques no pueden llegar a un nivel de hacer súper bien el huerto, el huerto se convierte casi en un laboratorio. Es decir, el laboratorio es, pues yo, sembramos aquí unos rábanos, unas zanahorias, a ver qué sale, las lechuguitas. Y entonces, las cosas básicas, ¿no? Pues rábanos que pican, entonces siempre sale muy fácil, entonces lo prueban enseguida, ¡ay, notan picor! Y algunos ya notas, a los que les gusta el picante, no, porque unos te piden repetir, otros no. Bueno, cuando sale una lechuga, lo mismo, la muerden, está crujiente, me gusta, no me gusta, o unos tomates cherry, ¿no? Que son muy recurrentes también en el huerto continuamente. Los tomatitos cherry, yo siempre lo digo, para los huertos escolares, genial, les encanta. Pero digamos que la producción es mínima, es decir, que el hecho de que vean una mariposa, de que vean como una flor se transforma en un tomate, o lo que es una legumbre, una vaina cuando la abres, eso ya es suficiente en infantil. Cuando vas a primaria, pues depende de el nivel que tengan los profes, de cómo sea el huerto y el nivel de implicación de los nanos. Ya puedes ver resultados. Y sí que es verdad que un cole de secundaria, o un bachiller, o una FP bien llevada, estamos hablando de que, claro, tienes ahí una mano de obra de casi adultos. Estupendo. Y entonces ahí sí que yo ya he visto algunos institutos con cosechas de cajones de tomates, de sacar patatas, y lo reparten. Con los peques haces más catas, al momento, y con los adultos, pues dale, una bolsita, pues un pimiento tú, unas alcachofas, no sé qué, y se los llevan un poco. ¿Qué hay excedente? Pues a las familias que vienen. Si es un cole que tiene secundaria y primaria, a los de secundaria, pues hacen ahí su mercadito, y les dan a los de primaria cosas, y las familias se los llevan. También creas centro, haces cole con eso. ¿Sabes? Así que... Pero molaría que hubiese una legislación que permitiese de alguna manera darle viabilidad legal y sanitaria a todo esto. Es que eso es lo que te quería comentar ahora. Después tienes el problema ese de... Ya no te digo el de manipulador de alimentos, sino que cualquier alimento que... Teóricamente no puedes hacer nada con ello. Efectivamente. Ahora todo por registro sanitario, o un obrador compartido con su propio registro sanitario, etcétera. Y bueno, yo creo que ahora también está muy de moda lo del mal gasto de alimentos. Hay que intentar ahorrar. Pues si de verdad queremos hacer eso, porque no empezamos por facilitar que estos huertos más artesanos, más de andar por casa, y que son de autoconsumo, que nadie va a ganar dinero con ellos. Es decir, nadie está diciendo de poner y a vender, porque ahí ya tienes... Estás ganando dinero. Entonces hay una implicación de que tú ya tienes que tener una responsabilidad. Pero si es para el mismo centro que los padres puedan firmar una autorización, yo autorizo que mi hijo o hija coma verduras del huerto que ellos mismos han cultivado. Ilegalmente ya se podría. Qué más sano que eso, que sabes que me va a usar. Pero bueno, ya sabemos que la burocracia en este caso es lo que es. Aunque bueno, luego también tú puedes hacer un poco lo que quieras. Mientras las familias estén de acuerdo y tú dices esto, pues comeros una lechuga ahí en el huerto directamente, una sandía o lo que sea. Y no pasa nada. Genial. Y no pasará. Bueno, pues esto está muy guay lo de... Y esto es con el ayuntamiento. Sí, esto es una empresa en la que actualmente estoy trabajando que se llama Exduquere. Y que hacemos proyectos educativos en general. Entonces, yo que ya he trabajado con ellos, casi siempre trabajamos con el ayuntamiento y con la administración a través de diferentes proyectos. Este es uno de ellos. Hay otro que también hacemos que es el de aves de la ciudad. Hacen un montón, pero claro, voy a hablar de lo que hago yo. Entonces, ahora en mayo, por ejemplo, vamos a estar ahí en Naturia, en el cauce del antiguo río Turia, donde vamos a hacer ahí pues con los centros que un poco están interesados en la ornitología para la semana de las aves, hablar de aves migratorias, hacemos una pequeña exposición donde vemos tipos de nido, historia de las aves, cómo nos relacionamos con ellas también en la ciudad. No es lo mismo ir por la montaña y encontrarte los ejemplares que te encuentras en la montaña con lo que te puedes encontrar en la ciudad. Pues ahora mismo desde especies invasoras, cotorras a tope en Valencia, vamos a echar de menos a las palomas, yo eso os lo digo. Ay, qué pesan las palomas, espérate, que vienen las cotorras. Y sensibilizar un poco sobre eso también, sobre un poco la importancia que tienen las especies autóctonas, no solo por sí mismas, sino por el lugar que ocupan en el ecosistema, que no lo ocupan otras, que a lo mejor nos pueden crear desequilibrios. Y además, junto a esa actividad hacemos anillamiento científico con el alumnado. Es decir, ponemos unas redes totalmente legales con Javier, que es un anillador profesional, y él va de buena mañana y él pone las redes y va como cogiendo ejemplares para anillamiento científico. Que bueno, para quien no lo sepa es una manera que existe de catalogar, identificar y tener controladas a las especies. Hay varios puntos de anillamiento y hay como un control donde los ornitólogos profesionales sacan totalmente pues no he encontrado un mirlo de tal edad, tal sexo, no sé qué. Y a lo mejor tú te encuentras uno que ya está anillado. Exacto. Y puede que sea y ese anillo puede que venga de África. Entonces, para el tema de aves migratorias, control de especies que tienen sensibilidad especial ya porque sean protegidas o porque sean exóticas. Y entonces lo que haces es en una semana pues conmigo se vienen. Dar una vuelta por el parque del río Turia, vemos nidos, vemos con prismáticos diferentes especies de qué te puedes encontrar en primavera en la ciudad de Valencia, conocer las aves que hay en tu ciudad y paralelamente has hecho un anillamiento donde verlas de primero, te sensibilizas con el anillamiento porque también vas aprendiendo que esa es una buena manera de relacionarte con la fauna, ¿no? Que no siempre sea pues puedes hacerlo desde las fotos o puedes hacerlo desde el anillamiento. Hay gente que le gusta cazar y digamos que depende de eso. Pues nosotros intentamos proponer algunas que a la gente es que si le interesa el tema de las aves y todo, que mediante a lo mejor la fotografía, la observación con prismáticos o el anillamiento pues te puedes acercar a ellas y conocerlas de primera mano. ¿Pero eso es solo para coles o lo hacéis en plan...? Pues en principio, por ahora, el ayuntamiento lo está haciendo con centros educativos y también hay algunas asociaciones, la Universidad Popular, etc. El único problema que hay en estos proyectos, que tampoco es un problema simplemente que es la idiosincrasia, que es a depender del Ayuntamiento de Valencia, pues nos tenemos que ceñir a todo lo que sean asociaciones, entidades o centros educativos de la ciudad de Valencia. Sin ir más lejos, pues ahora me viene Sueca a hacerlo y creo que no se podría, como que los beneficiarios de estas actividades a día de hoy pues corresponden a todos los que estén dentro del municipio de Valencia y sus pedanías. Supongo que si a lo mejor hay huecos y falta, pues a veces se pueden hacer excepciones, pero claro, supuestamente a nivel administrativo cada centro pertenece a un municipio y tu ayuntamiento ya vela por ti y por tu educación ambiental. Claro, cuando estás en una ciudad como Valencia, que es un monstruo o administrativo y que tiene presupuesto, pues se pueden hacer cosas chulas. Claro, no me más refería porque por ejemplo lo que me estás comentando de las aves y todo eso, eso para familias, eso estaría también muy bien y a lo mejor por un precio simbólico de un euro, dos euros, no lo sé. De hecho, hay una que se hace gratuita. El mismo anillador que trabaja con nosotros, que se llama Javier, él muchos fines de semana en Viveros, el parque de Viveros de Valencia, a las ocho y media hay anillamiento. Él muchas veces, pues claro, como lo hace casi de manera particular o a través de algunas asociaciones diferentes, casi siempre intenta que tampoco se masifique mucho y muchas veces pues hablas con él directamente y lo haces porque también por temas de protección de datos y todo, no puedes estar ahí dando nombres, DNI, los chiquillos que son menores, pero que eso se está haciendo al ver esta, o sea, que le interesa que si te informas un poquito, buscas en internet, redes sociales, etcétera, actividades de anillamiento científico, Valencia, alrededor es casi siempre, todos los fines de semana, no puedo decir todos los días, pero fines de semana hay actividades de anillamiento de varios niveles, desde nivel, familias, básico, qué es anillar, qué especie nos podemos encontrar y hasta algunos que incluso ya pues van con profesionales que quieren ser anilladores y necesitan pues anillar no sé cuántos pájaros porque para que no lo sepas para ser anillador profesional certificado tienes que haber anillado junto a anilladores que te certifiquen, no sé, ahora mismo se me escapa pero una serie de aves, un montón de aves y pájaros de diferentes ubicaciones y que no se repitan entre sí, es como ser un maestro Pokémon, que tienes que ir cogiendo Pokémon para ser maestro Pokémon, pues lo mismo, pero solamente con aves, así que esta actividad también está cogiendo bastante... Eso digo, pero es muy interesante porque no solo, por ejemplo, lo que ha dicho de las palomas, hay quien se queja de las palomas sin ver el verdadero problema que hay con las argentinas, con las Kramer, con todo eso, que bueno, un vivero mismo que has nombrado, aquello es infernal de la que lian allí, o sea que estaría bien que los padres o las familias supieran qué es lo que hay y qué es lo que no debería haber. Por ejemplo, lo más sencillo, una cosa que a mí me pasa mucho, hay mucho conflicto con alimentar, ¿no? Claro, si tú, es que tenemos ahí, porque si nos gusta la naturaleza, ¿por qué no vamos a alimentar a los animalicos, estos pájaros aquí, pájaros allá, le doy las tortugas, las carpas, en los lagos, eso? Pero claro, hay una cosa que hay que educar en eso, es decir, te gusta la naturaleza, quieres, dentro de un entorno como la ciudad que no puedes tener una granja ni gallinas y a lo mejor quitando gatos y perros, no puedes tener muchas más motivación y esa relación con la naturaleza, tienes esa pulsión, te gusta ir a los parques, relacionarte con estos pájaros, con las carpas que hay en las piscinitas, con, pues eso, las tortugas que tiran en el parque de cabecera, pues a veces, con actividades como el anillamiento o otro tipo de actividades, de divulgación, es la mejor manera de hacerlo, porque si lo hacemos a través de voy a ir a un parque y empiezo a tirar migas de pan, a que vengan cotorras, a que venga todo, al final lo que estoy haciendo es aumentar un problema y sin darme cuenta, además con toda la buena intención del mundo, entonces antes que ponernos a hacer, ale, infracciones, multas, no sé qué, creo que habría que educar más, es decir que, yo ahora mismo, trabajo con el ayuntamiento en este tema, pero es que, creo que se debería hacer más, o sea, creo que todos tenemos, que cuando hagamos una cotorra, la diferenciemos y por supuesto que nadie se le ocurra a meterle una pata a la cotorra, pero a lo mejor, pues mira, no voy a alimentarlas porque ya ellas ya solas se apañan bastante bien, mejor que un carbonero o que una merla y a lo mejor a quien tengo que ayudar es a la merla, a lo mejor pues poner comederos municipales, donde aquí puedes echar cacahuete, no sé qué, para granívoros o aquí puedes echar no sé qué, para los nidos, pues cuando le cepilles a tu perro, pon esto aquí, hay un montón de pajaritos que utilizan los pelos, con la muda de pelo, lo que tienen, no sé, como las cajas nido que se está haciendo mucho o esta zona es de especial protección de este, aquí no se tiran petardos, lo que sea, como que creo que si de verdad queremos que nuestros parques, nuestras ciudades no se vean invadidas por todas estas especies que cada vez son más fuertes, más ruidosas, más numerosas, lo invaden todo, y desplazan y desplazan a lo que tenemos aquí, pues yo creo que lo mejor sería educar en eso, yo creo que es imposible que por ejemplo la cotorra se vaya, yo creo que ya se ha quedado aquí y tiene un carácter, entonces como toda plaga digamos o invasión tiene un momento, pues eso, con una pira de gaussiano, hace así, sube y luego tiende a estabilizarse, seguramente se estabilizará como ha pasado con el picudo de las palmeras o con otra serie de animales pero ya que se va a quedar tomar conciencia de lo que es y que no es una tórtola, que no es un gorrión, que no funciona de la misma manera, que a lo mejor no hay que alimentarlas, que a lo mejor tal y ya está y luego también no promover esto de Ale, pues como son invasoras pues vamos aquí a la caza, tampoco se puede, entonces el papel que, y esto tiene que venir de la administración porque a la gente estamos sensibilizados pero a veces pues también hay que educarnos a cómo hay que hacer las cosas y si el ayuntamiento de tu pueblo te está diciendo que esto es así y ayuda a asociaciones o a coles a hacerlo, pues yo creo que por ejemplo cuando he estado con coles que se van a decir los maestros que podríamos hacer comederos y tal digo no, no, vais a ir todos los días a darles de comer hoy, ¿por qué? digo hombre, porque si tú a un animal lo cebas a que vaya a comer todos los días y el día que no vayas a echarle de comer te has cargado ese animal ya. Sí, sí, efectivamente, también esto a que me recuerda al día del árbol. Ah, bueno. El día del árbol todos plantamos árboles, es una iniciativa súper bonita y la cantidad de viveros, identidades y de centros de jardinería que se preparan para el día del árbol. Crecer un árbol, ya sea por esqueje, por acodo o por semilla, tiene un proceso largo que no nos engañemos, mucha gente lo hace por dinero, pero hay otra gente que lo hace por afición y porque quiere repoblar el mundo de nuevo. y que cojamos y utilicemos todo ese impulso, esa ilusión para todos, con familias, los alumnos, ir a plantar ese árbol y que luego pase la primavera, llegue verano, no se riegue y entonces, claro, pues esto es lo mismo, todas estas actividades deben de tener continuidad y que no se basen solamente en que en un día pues les den 50 euros para comprar 10 árboles y que los puedan plantar. Pues a lo mejor trabajar con asociaciones o lo que sea que se encarguen de ese mantenimiento, que se encarguen de sacarlos, de llevarlos. Por ejemplo, con la asociación que tengo yo ahí en Cheste con 365 sentits, ahí tenemos un vivero. Entonces allí lo que hacemos es la semana del árbol, allí vienen los coles y lo que hacen es plantar árboles pero se llevan los que plantaron el año pasado. Entonces, un árbol que ya ha estado un año en un vivero, de hecho, una vez se hizo más o menos un estudio era un 97, un 98% de superficie a la naturaleza. Pero claro, en un vivero ya había estado y ya crece con unas condiciones. Si los plantas se esquejes como dices tú y después no los riegas. Sí, nada. Entonces yo creo que va un poco en la línea todo de que también nos estamos acostumbrando o venimos de unos años de la foto, ¿no? Porque hacemos ya un político con la pala y el traje inaugurando la vía del tren. Pues no, yo creo que lo que hay que hacer es sacarle compromisos que por ejemplo con los huertos, etcétera, lo que hacemos es sacar compromisos. Es decir, tú quieres que te ayudemos, quieres que trabajemos esto o quieres una foto. Porque si quieres una foto igual no somos los indicados y puedes hacerte la foto en cualquier lado. Te vas a cualquier plataforma que no voy a decir nombres de grandes de jardinería que les da igual 8.80 que tienen, 5.000 perales como el tuyo y te lo venden por 8 euros y haz lo que quieras con él. Y entonces también yo lo que estoy viendo me doy cuenta con los años en educación ambiental es que lo que hay que hacer es sacar para que tengan de verdad recorrido todo lo que se hace sacar compromisos a profes, centros, familias, incluso los alumnos. Yo he visto alumnos del día del árbol que ya estando en la universidad han quedado para ver los árboles que plantaron en su día en el parque o en el lugar del término municipal al que corresponden. Pues eso es porque eso les marcó incluso esto lo planteé con esta persona o lo típico de año nuevo plantar un árbol o con tu pareja o lo que sea entonces también darle ese significado que es un ser vivo que hay que cuidarlo y además que es nuestra responsabilidad como el superpoder que tenemos las personas. En este mundo nuestra función yo creo que es la de gestionar un poco ¿no? Estamos aquí para vivir para disfrutar y como tenemos el cerebro que tenemos ya y hemos evolucionado yo creo que lo mejor que podemos hacer es gestionar nuestro entorno. A día de hoy lo estamos haciendo un poco como el culo porque estamos yendo el cambio climático creo que nos está avisando de algunas cosillas pero también es verdad que durante mucho tiempo hemos sido ese nodo regulador de plantación semillas hemos sido capaces de repoblar el mundo hemos sido capaces de plantar de dar de comer a mucha gente hemos sido capaces de muchas cosas y a lo mejor ahora pues deberíamos volver un poco a eso no vamos a volver a las cavernas ni mucho menos pero sí que centrarnos más en lo que supone pues no sé yo creo que de verdad esto de plantar un árbol escribo un libro no sé qué pues algunas cosas no deberían olvidarse como plantar un árbol y que todo el mundo tenga esa relación con la naturaleza es en el momento que tú te das cuenta que tus plantas no crecen o que no tienen agua o que no llueve ya empiezas a tomar conciencia de que algo no está funcionando si estás en una ciudad metido y pues por gustos personales no te gusta nada el tema del campo ni las plantas es muy probable que estés como los caballos en las carreras con las cegaderas y que no te enteres de lo que pasa pero está pasando así que eso justamente en las ciudades donde más donde más tienen que tener cuidado con su entorno natural porque si nosotros dependemos viviendo en el campo de ellos ellos ya no hablo de la comida hablo de unos simples árboles en mitad de una calle si, si, oxígeno bancos de CO2 y unos las ciudades emiten una cantidad está demostrado las grandes urbes pero no por nada sino por la concentración de gente por también polígonos industriales cercanos industrias, etc lo que se genera al día de toda la gente que vaya a trabajar incluso que es hay un se genera una contaminación de residuos, etc que pues en otros sitios no se genera entonces al final esto ya se demostró con los protocolos de Kioto que si cuando creo que eran Rusia, Estados Unidos y China no firmaban de nada servía que el resto del mundo firmásemos porque es un problema global pues esto pasa lo mismo si las ciudades no podéis permanecer ajenas entonces hay mucha gente que se está concienciando gente que a raíz también del COVID y de todo se está volviendo a lo que son las zonas más rurales y esa gente está tomando conciencia y entonces claro ¿qué nos queda en las ciudades? educar porque el entorno en sí es bastante ahora por ejemplo en invierno yo cuando ahora que estoy viviendo en el campo yo me doy cuenta a las 6 de la tarde que es de noche y eso es de noche para todo entonces yo voy a pasear ya hace frío no hay luces etcétera los comercios cierran pero tú estás en Valencia y a las 6 de la tarde pues esto es como las vegas está todo encendido todo está abierto hasta las tantas de la noche todo abre late night todo está abierto 24 horas 7 días a la semana turismo etcétera entonces como con esa vorágina a tu alrededor al final la programación de tu cerebro lo que está viendo es aquí está todo bien yo no a mí me da igual que sea invierno que sea verano aquí siempre aires acondicionados calefacción luces todo abierto entonces eso también te mete en esta locura de pues voy a mi trabajo salgo y tengo esto tú 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 y te olvidas de lo que está pasando alrededor por eso si alguien por recursos o por voluntad no puede salir al campo no puede relacionarse con la playa con el monte con la sierra calderona con el vedad con lo que sea pues lo suyo sería que de alguna manera la administración o las asociaciones acerquen el campo la naturaleza a estos sitios pues sí bueno pues Omar ¿te apetece que escuchemos una cancetica? venga va a ver que me tienes preparado va que te va a molar vamos a escuchar Bui de Zoo ¿cuántas historias guarda este cabet? guarda secrets crida al chiquet cuando sent que por fin puc trobarme que el veo a prop de mi voy a encontrar voy a encontrar voy a dar lo que quieres ansiedad, frustraciones cerrarles voy a que me entres en dins sin por sin atender a raons hasta que agafe las notes color sin ordre incorrectos la síntesis perfecta canciones con letras reales honestas, sinceras segó las tres rares donando vida lliure al instinto animal mirando como nos brillan en las caras y que mamá no plore no se lo mereix el concepto es muy fácil si ha de plorar a alguien que plore en ellos imprimir carácter y ritme pesa más el cul que la moral el orgull que pica que ofega muchas vergones es para amagar vull que arribi algo el que siga pero sé que si no em moc mal sé que igual això mai arriba y hay algo que me es pitja abandonar vull gaudir de todo sense vida sense resistencias ni friends sé que se baralla es la vida siempre que tengas un plat calent vull la veritat la certeza el sentit que la gente es crega que pot pedra de por matar la culpa no demanen res i ho volem tot i que brolla la ràbia d'un fit ancestral i que fem de la por una dança tribal i que perguen i paguen amb sang estafa que no totes la vida es faena que morir es lo viure lluitant si quiero que suene sincero portarle los hilos al tiz y litero ya quiero al poema sin amos que crezcan las manos de algún alfarero si caigan las frutas del cesto muera el traidor que dispara los muestros suenen la calle el clamor sienta el tirano angustia y amor y que brolla la ràbia que morir es lo viure lluitant que sea el valent el y que brolla la ràbia con quita es pescal y que fem de la por una rica es rival y que perguen y paguen amb sang estafa que no tosen la vida es faena que morir es lo viure lluitant que no tosen la vida es faena que morir es lo viure lluitant que no tosen la vida es faena bueno pues nada eres una persona multitask que más cosas estás haciendo más porque me consta que estás haciendo más cosas si hay cosas que si la verdad es que el tiempo aunque no parezca claro yo hablo mucho digo muchas cosas pero todo esto pues mis 8 horas diarias algún fin de también trabajo y todo pero vamos que no es que tenga un clon por ahí pero claro la verdad es que hablo de una cosa que igual le dedico 20 horas a la semana y parece que vamos que estoy todo el día ahí pero no la verdad es que sí que me gusta hacer varias cosas por sobre todo una por inquietudes profesionales y otras por inquietudes personales porque bueno justo y hablando un poco de esta casualidad que me llevó al tema de los huertos escolares de la ciudad de Valencia porque yo trabajaba en Castellón bueno fue una cosa casi de casualidad y de rebote resulta que parece que me encanta hasta como ha hecho para mí parece este trabajo y pues desde lo que son mis coordinadoras y todo también confían un montón en mí me siento súper afortunado y pues viendo un poco como venía de la educación ambiental pues me dijeron que también tenían otro proyecto que era se dedican un poco también al tema de divulgación educación y la línea un poco didáctica del Museo de ciencias naturales de la ciudad de Valencia que se encuentra en viveros no confundir con el de la ciudad de las artes y las ciencias y claro yo al principio dije me informé un poco y vi que había paleontología geología biología claro yo viniendo de ambientales y forestal pues sí que había ciertas cosas de biodiversidad fauna botánica y geología que pues la verdad es que pilotaba pero había otras que para mí pues aparte de lo que haya podido yo leer por gusto personal pues no tenía ni idea ¿no? desde los dinosaurios a grandes mamíferos que si la edad de hielo el cuaternario me sonaba todo a cuando lo di un poco en la universidad y pero dije bueno ya que estaba en ese momento vivía en Valencia y dije pues yo creo que puede estar bien porque yo creo que me puedo apañar fui ahí a probar lo vi estaba ahí mi compañera Belén haciendo las charlas y los talleres vi que los contenidos eran más o menos asequibles para mí que los podía aprender y me trae pues un mes me dieron infografía para ponerme al día y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento porque claro yo recuerdo de pequeño me acuerdo con mi primo que él quería ser arqueólogo no sé qué teníamos allí juguete no me acuerdo como se llamaba el no sé qué nova ¿no? que era de de un yacimiento no sé y entonces me claro cuando estás allí y ves todas esas colecciones los fósiles como un niño básicamente ¿no? hacía tiempo que tampoco me sentía como un niño de algo nuevo ilusión un tema que que es una pasada y claro yo desde aquí invito a a que si por lo que sea desde familias adultos particulares coles no habéis ido al museo de ciencias naturales de Valencia de viveros que vayáis porque es una pasada muchas veces pasa que al estar metido en el enclave de viveros pues a veces pasa desapercibido ¿no? pero la verdad es que es un museo municipal que tiene colecciones permanentes y otras que son más itinerantes que van cambiando y entre las colecciones permanentes pues hay algunas como por ejemplo la colección Rodrigo Botet que es de grandes mamíferos del cuaternario conocido como la idea de hielo ¿no? donde tenemos un megaterio tenemos gliptodontes que son como estos armadillos ¿no? que se llaman de... si alguien ha visto la película de Ice Age y empieza a pensar en los dientes de sable todos estos animales pues muchos de ellos están allí y de hecho no es muy común ver en Europa esta colección porque son de Argentina curiosamente esto pues un filóntropo valenciano que se llama Rodrigo Botet lo encontró en Argentina y después de bueno diversos excavaciones se juntó con con gente de la paleontología que sabía del tema y bueno por resumido mucho al final hizo una donación al museo de Valencia y por ese motivo en Valencia tenemos una colección tan interesante como esta y cosa que a lo mejor no puedes ver casi en el resto de Europa tenemos otras colecciones del mesozoico también conocida como la época de los dinosaurios ¿no? o ahí también coincide en la ara que está muy de moda el megalodón etcétera y luego hay una parte que a mí me parece que es la que más a mí me explotó la cabeza que es la de yacimientos valencianos entonces tenemos hay un apartado una colección donde se ven diferentes yacimientos paleontológicos de... pues entre ellos ya que estoy aquí en Buñol pues uno que es de la olla de Buñol otro de... de Carcalín tenemos ahí de Crevillén de la zona de Morellasport me estoy dejando algunos seguro hay unos no sé si son cinco o seis y pues de repente ves que habían dinosaurios valencianos es decir y ya no solamente dinosaurios también esto que hablamos de los grandes mamíferos de hace millones de años de diferentes épocas es decir que nuestras tierras curiosamente por el tipo de tierra que tienen de sedimento pues da para la conservación de muchos fósiles ¿no? por ejemplo la zona de Montanejos Caudiel etcétera tú vas caminando por ahí y es muy fácil encontrarte a monites que son estos como estas caracolas que son seres que bueno han vivido en diferentes épocas pero algunos son del paleozoico de hace unos 500 millones de años ¿no? y parece y la gente lo ha normalizado mucho encontrarse eso o lo que me comentabas antes ¿no? de que tenéis una una playa fósil una playa fósil aquí en Muñol entonces pues claro si digamos que en el museo está como recogiditas todos estos yacimientos te puedes informar cuando un poco en qué época se encontraron cuáles son esos animales o dinosaurios más significativos que tiene cada uno de estos yacimientos y aparte pues si además los conoces y están cerca de tu población o de tu población pues visitarlos había veces el otro día vino un cole de la Ribera Alta si no me equivoco que lo que es el yacimiento que tenían ellos al lado de casa no sabían ni que existían no lo conocían y estaba ahí hablando con unas profes y decían ¿qué va? ¿qué me estás contando? y yo sí, sí y se apuntaron en el sitio hemos venido hoy con el cole la semana que viene vamos desde el cole hasta allí así que nada yo animo de verdad a visitarlos se puede vamos al ser un museo municipal también pues se puede reservar las visitas se puede informar también está abierto al público todos los días menos los lunes digamos y los fines de semana pues se estarán también ofreciendo actividades nuevas que ya es un poco más para todos los públicos adultos, familias hay un catálogo que pues están haciendo actividades de fósiles verdes de fósiles de plantas los viernes hacen una actividad relacionada con Charles Darwin para conocer un poco también su teoría de evolución así dinamizada una de armadillos de los gliptodontes de acorazados ¿no? de estos seres a día de hoy pues un armadillo que tiene un tamaño no sé no más grande que un gato algunos más grandes más pequeños pero las colecciones que hay en el museo son la verdad parecen son casi como un mini ¿sabes? y bueno también está muy bien está enfocado sobre todo a los peques y también hay una que es el reto del museo ¿no? que es un poco como es más vas por tu cuenta se te dan unas pistas te vas moviendo del museo aquí y allá esa para toda la familia es genial y pues esa es una de las cosas en las que pues también tengo la suerte de estar colaborando y me parece un descubrimiento yo que he vivido en Valencia un montón de tiempo es que te puedes creer que no había ido nunca al museo y con lo que me gusta a mí la naturaleza y todo o sea que así que eso animo a de verdad a cualquier persona yo he estado y coles familias animados de verdad que es una pasada ver lo que tenemos allí como hizo Omar bueno y a ver sé una de tus aficiones de toda la vida esa cual que justamente también tratas posiblemente el animal más importante que tenemos hoy en día en el mundo pues afición que ya a veces lo mezclo todo afición trabajo a veces no sé cómo llamarlo pero es el tema de la apicultura las abejas claro apicultura hay que llamarla de alguna manera porque es igual que la agricultura digamos que llevo muchísimo tiempo ya dedicándome al tema de las abejas pero ya no solamente la colmera como tal y la extracción de miel como pues eso con el rato que vamos hablando cualquiera que me escuche sabe que ya el tema de la sostenibilidad es una cosa importante para mí entonces yo cuando empecé con esto cuando tirando de tópicos cuando me picó el tema de la apicultura como si fuese una abeja y me pasó todo la toxina de abeja por el cuerpo me di cuenta de que primero me apasionaba el tema de la gestión de las abejas el ciclo natural que tienen como pues eso en una colmera puedes encontrarte desde 15.000 a 60.000 abejas todas juntas cómo tienen esa manera de coordinarse van todos a una con ese lenguaje que tienen propio tanto de instinto como de movimiento es decir invito a cualquiera a mirar vídeos de YouTube aunque sea suene así básico y mirar cómo bailan las abejas para comunicarse y se dan coordenadas indicaciones etcétera es una pasada y luego también cuando estudias y empiezas a estar en la naturaleza y vas por el campo empiezas a ver la importancia que tienen las abejas ¿no? ¿por qué? digo abejas y también puedo decir cualquier otro polinizador ¿pero qué pasa con las abejas? que tienen la casualidad de que son muy numerosos sus enjambres es decir que una colmena con todos esos ejemplares concentrados te puede generar una polinización en dos hectáreas por ejemplo que a lo mejor otras pues les cuesta un poquito más el abejorro por ejemplo sí que es súper útil también porque hace sus vuelos cuando hace mucho aire hay escarabajos mariposas polillas avispas incluso pájaros todos estos polinizadores son súper importantes eso para empezar pero también es verdad que la abeja pues ya que hemos aprendido a manejarla es algo tan que llevamos haciendo casi desde la prehistoria ¿no? trabajar con ellas empezamos para extraer su miel y sin darnos cuenta las hemos ido también moviendo un poco por todo el mundo y pues como todo lo que tocamos los humanos algunas cosas muy bien porque digamos que hemos democratizado el tema de las abejas y casi todos los países tienen su su cultura apícola pero también hemos estandarizado es decir todos hemos hecho las mismas cajas hay tres o cuatro modelos muchas veces con la acera que muchas veces la fundes la refundes todo el rato estás como clonando abejas para vender más abejas se ha convertido también en una industria entonces hay veces que eso es bueno para el medio ambiente y hay veces que no por ejemplo si yo tengo 400 colmenas con todos los miles y miles y miles de abejas que ello supone y las voy moviendo de aquí para allá y las llevo de repente a un lugar ¿no? con los transhumantes que las mueven y aparecen todas esas abejas quieren comer y llegan a un bosque determinado unos cultivos determinados una zona determinada y en esas dos o tres hectáreas alrededor esas abejas se van a poner a comer como locas a coger néctar a coger polen etcétera que eso que puede causar el desplazamiento de los polinizadores naturales de los que estábamos hablando es decir yo como apicultor llevo todas mis colmenas que no suelen ser pocas a un ecosistema determinado colapso totalmente ese sistema de alimentación que tienen las plantas con néctar y polen dejo a un montón de polinizadores naturales sin comida y me voy en esas dos o tres semanas dos o tres meses que yo he estado con mis colmenas ahí los insectos suelen tener ciclos vitales muy cortitos es decir si unos no han comido no han tenido alimento te has cargado dos o tres generaciones de mariposas polillas otro tipo de avispas etcétera acordaos que las abejas pues las queremos un montón pero también son animales que son bastante potentes tienen sus aguijones es decir que muchas veces pues son fuertes entonces yo vi esto y también que se había mucha miel siempre ¿no? que la miel esta que viene de China de otros países como que había una problemática como la que hay con la agricultura de manejo productos fitosanitarios venenos pesticidas una industria detrás y yo dije vale yo creo que debería entender la apicultura de otra manera entonces desde hace bastante tiempo lo que me dedico es a tener unas pocas colmenas en diferentes asentamientos en lugar de mover las mismas colmenas pues las tengo fijas en diferentes asentamientos pues en Castellón en Viver en Ontiñén también estoy empezando a poner unas cuantas etcétera que se queden ahí fijas sin pasarse nunca mi idea es que nunca sobrepasen las 10-15 colmenas y en base a eso tener ese equilibrio con el resto de polinizadores y muchas veces pues cuando considero que la miel no es suficiente para que ellas pasen el invierno después del otoño pues no se la cojo es decir pues si ellas necesitan la miel no es ni más ni menos que la reserva que ellas han ido cogiendo en épocas de bonanza para que cuando no hay comida tener reservas si yo le quito eso ¿qué le voy a hacer? ¿ponerle comida artificial como hace mucha gente? a veces puede pasar que por urgencia tengas que recurrir a eso pero que lo suyo sería que ellas tengan pues un poquito para ellas un poquito bien que saco un gilito para casa para que mi padre mi familia tomemos un poco de miel con las infusiones es suficiente pero ellas van a seguir estando ahí y van a hacer su función es decir a mí ahora me ha florecido el almendro me ha florecido el romero y para polinizar todos estos árboles yo necesito las abejas si hubiese cogido un montón de miel tendría a lo mejor 200 euros más por colmena pero no tendría pero no tendría hay gente que con ese pensar dice me da igual porque tengo a uno que me vende enjambres como locos y hace prácticamente me clona reinas y yo pues se la compro por 10 euros y sabes entonces se ha desnaturalizado el tema efectivamente como ha pasado con muchos aspectos de la ganadería entonces que es lo que me gusta de esto también que la abeja al tener este factor tan importante que es lo que se considera un animal clave del ecosistema y que está prácticamente con diferentes subespecies y especies de abejas que hay hay un montón y muchas no son de la miel hay otras que simplemente son abejas que pues comen polen etcétera entonces lo que yo pienso es que hay que visibilizar lo que es la abeja más que la apicultura que lo de la apicultura es una actividad humana que nos pasa porque tenemos un montón de ego es un arte pero la importante aquí es la abeja es decir no habría apicultores sin abejas eso no se puede dar en cambio sí que habría abejas sin apicultores eso es algo que hay que meter en la cabeza y entonces a día de hoy que es lo que estoy haciendo un poco para intentar pues aparte de tener mis propias colmenas y cualquiera que me pregunte le ayudo me gusta hay gente que me habla eh que Omar que un colega que no sé qué que quiero poner unas colmenas no sé qué pues podemos hablar por whatsapp alguna llamada y eso a veces vamos altruista total hay gente que ya directamente quiere le gusta la filosofía y hacer un proyecto como los que hacemos y hacemos lo que yo llamo una isla de biodiversidad es decir cuando alguien me llama para poner unas colmenas lo primero que voy es voy a ver el sitio y digo tú tienes agua tienes comida para ellas cuando digo comida es tú sabes las flores que tienen que tener durante todo el año ya sean en árboles arbustos jaras brezos romeros almendros qué alimento le da polen qué alimento le da néctar entonces lo primero que les digo es si quieres esto aquí si quieres trabajar conmigo lo primero que vamos a hacer es una plantación entonces vamos a reforestar este espacio para que sea más biodiverso que haya mayor variedad de plantas ya eso te va a hacer subir el nivel de biodiversidad de tu espacio y la riqueza luego tus abejas van a tener el alimento necesario y no vas a tener que estar alimentándolas constantemente y poquitas lo mismo es decir si estamos en un lugar con dos o tres hectáreas yo creo que podrías tener 150 o 400 pero una normalmente cuando me llaman no quieren ganar dinero quieren tener pues sus almendros polinizados quieren la afición de las eso tener mil para casa para regalar y me estoy moviendo un poco en eso a veces me han llamado oye que quiero 400 colmenas que tengo 15 hectáreas pues no voy no voy porque no una no creo que sea el perfil que haga falta porque seguramente cualquier empresa te lo haga mejor que yo y otra porque considero que no es la solución tú si quieres montarte una empresa adelante si quieres crear un ecosistema una isla de biodiversidad donde vengan otros insectos pájaros animales a refugiarse a lo que tú estás creando eso me interesa y la verdad es que está teniendo buena acogida porque la gente de manera particular está dispuesta a gastarse ese dinero y esa inversión y además yo lo acompaño de una cosa si haces eso te tienes que venir conmigo es decir formación yo a la vez que trabajo hacemos formación tú vienes conmigo y lo mismo lo de los ruedines tú vas a estar conmigo un año ocho meses seis meses lo que convengamos entonces yo voy a montar contigo las colmenas vamos a plantar las plantas vamos a hacerlo juntos yo te voy a dar documentos tú te vas a formar te vas a venir conmigo en cada época del año ¿qué tengo que hacer con las colmenas en otoño? ¿qué tengo que hacer en primavera? ¿qué tengo que hacer en invierno? tienen esta enfermedad es decir tú ya te tiras conmigo un acompañamiento una formación y cuando yo me vaya lo ideal es que tú continúes con tu formación pero tú ya tengas una base porque claro estos son animales es decir esto es como si te dejo una oveja o una gallina o una vaca me la compras y te la dejo ahí y tú no tienes ni idea entonces yo tampoco quiero poner unas colmenas aunque las pague el otro y unas plantas para que nadie entonces yo lo que hago es también comprometete conmigo a venir conmigo por suerte la gente si el que lo hace ya quiere me dicen sí sí empezamos ya y eso la verdad es que está funcionando súper bien y en la patita que me queda es los coles creo que se muñó el buen cheste hay un cole ya que creo que está cerca de vuestra asociación que tiene colmenas en la azotea si no me equivoco uno cerquita lo vi en una feria en cheste hablé con ellos y bueno claro es que ahora hay un proyecto digamos que se está hablando en materia de legislación de apicultura urbana pensemos en la ciudad de Valencia hay algunas colmenas por ejemplo en viveros pero sí que es verdad que hay cierto desconocimiento residencia a pues oye las colmenas las abejas los chiquillos qué pasa aquí que me piquen y entonces se trabaja también en un modelo de legislación en la que se puedan tener un tipo de colmenas específicas que no supongan tanto peligro que se te puedan tener ciertas azoteas en sitios concretos y a mí me gustaría que se siguiese trabajando en esa línea tengo que decir que no me da para más es decir no tengo tiempo para más pero sí que me voy informando de todo y me gustaría en un futuro poder llevar colmenas a estos espacios aunque sean de observación o crear un sistema de apadrenamiento de colmenas en los que a lo mejor hay un colmena en el pueblo en el que los coles o las asociaciones puedan ir pagar una cuota X la que sea para poder tener derecho a miel derecho a las visitas a ver que vaya también el apicultor o la apicultora al centro que conozcan los productos etcétera eso es digamos el camino que yo creo que no solamente creo que hay mucha gente que le interesa y que creo que va a haber ahí algo que eso va a explotar en breves el tema de la apicultura y los centros escolares es algo que creo que va a llegar genial bueno y ya casi para terminar un proyecto personal que tienes pues a ver claro va a aparecer aquí que tengo muchas horas pero la verdad es que hay una cosa que sí que me que esto ya sí que es puro personal que es pues hay en Ontiñent en la Baida al Baida pues un proyecto familiar que bueno que empezó como familiar porque pues adquirimos una casa con un terreno bueno la casa es súper chula una antigua masía de vamos del siglo XIX súper chula que está para restaurar que bueno que la intención es que sea nuestra casa pero venía con un terreno de tres hectáreas claro tres hectáreas cada hectárea son 10.000 metros cuadrados y algunas de ellas es cultivable al 100% hay bosque hay de todo y claro yo cuando pensaba en un terrenico pues yo quiero pues mi huerta mis arbolillos dos o tres colmenas y ya está pero es que me sobra con dos anegadas y con todo el espacio que nos sobra pues ya estamos empezando a revitalizar el espacio a rejuvenecerlo y aquí también pues animo un poco a si hay cualquier asociación cualquier persona que esté interesada en el tema de conservación del territorio agricultura ecológica patrimonio histórico y cultural porque estamos en en el enclave del paraje natural municipal del Pouclar al lado del río Clariano que es un sitio súper chulo también si alguien no lo ha visitado vamos una de las piscinas fluviales más bonitas que hay en la comunidad valenciana y lo que me gustaría es que todo ese espacio pues dinamizarlo de alguna manera para que tuviese también una finalidad social es decir pues obviamente está la parte de la casa y a lo mejor lo más sale daño pero es que luego quedan no sé cuántos mil metros que sí que me gustaría pues lo mismo cualquier entidad ayuntamiento personas particulares con este tipo de inquietudes de sostenibilidad pues ya te digo formación etcétera sería algo que para que es algo que me gustaría mover porque claro tanto trabajo tanto curva tanto no sé qué pero también me gustaría un poco pues poder compartir conocer gente que me enseñen a mí cosas y estaría genial por supuesto tanto tú como tus colegas de la asociación yo sí que quiero ir invitadísimos para colaborar para todo aún no tenemos figura jurídica pero vamos que estamos en ello bueno pues o más es que contigo esto es para estar una semana tío qué te parece el encantador de serpientes que me dicen a veces en la familia nada oye yo de verdad muy agradecido porque bueno aparte hacía tiempo que no nos veíamos tú y yo esto está sirviendo casi si fuese en la barra de un bar estaríamos yo lo haría menos y tú más seguramente porque hoy eres tú un poco el que me entrevista a mí pero yo encantado de venir aquí de verte y de conforme vayan saliendo tus proyectos tienes que venir y contárnoslo pues ojalá vaya muy bien ojalá podamos venir más aquí a a Buñol y a toda la Valle de Buñol que me encanta mucho vamos es una zona que me gusta y nada también a ver si me sale algo de currículo por aquí de lo que sea ya tengo excusa para venir y a ver qué cositas hacéis aquí por la zona muy bien pues nada hoy vamos a acabar con una canción que es de un grupo de aquí de Buñol me va el sujeto la de sin dirección pero vamos a ver la de sin dirección no sé si entendéis un poquito la letra de cómo la entiendo hablar un poquito del tema de las guerras y bueno que ya está bien hombre que le corten las alitas al que para unos tanto y para otros tampoco que lo puede ser es que lo de Rusia nos afecta que nos afecta mucho pero pero que estemos permitiendo lo que está pasando en Palestina así que que le metan ya caña al tío ese que ya está bien bueno ya me he enfado la semana que viene no en 15 bueno no lo sé porque como este programa es así teóricamente cada 15 días pero bueno igual hay sorpresa la semana que viene no lo sé nada Omar muchas gracias por haber venido a ti por invitarme y nada los dejo con sin dirección de mal sujeto quiero oír tu voz y si aún no se el amor y pidamos que esto pueda ver pues en 30 hombres que libran batallas y los campos que vuelven a arder ciclos de odio rencor bajo la piel golpes que dictan fronteras y otros golpes las hacen caer nadie a elegir un lugar donde nace hombres que libran batallas y los campos que vuelven a arder siglos de odio y rencor bajo la piel golpes que dictan fronteras y otros golpes las hacen caer nadie a elegir un lugar donde nacer no encontrarás un cruce final el gasto de la realidad donde estarán las vidas perdidas que dejan atrás esclavos de la libertad que dejan y yo perdido en un mundo sin dirección cayendo al vacío miro atrás estrenso el sentido entre miel y el mar suenan tambores lejanos como el eco en la desolación dientes de frío metal marchan al sol hay banderas al cielo lucharán en el nombre de Dios buscando la salvación claman su voz y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.